Torreblanca Torreblanca regresó a la escena musical tras haberse separado del grupo que llevaba el mismo nombre. Ahora lo hace el cantante solo. Hasta el momento ha lanzado tres canciones que serán parte de su nuevo material discográfico que llevará el nombre de Protocolo de Caídas. Siento que es más sincero y más auténtico porque vengo solo pero, lo repito, mejor acompañado porque estoy aprendiendo a hacer mejores lazos con equipo de trabajo. Pues ha sido y sigue siendo un redescubrir y tratar de recordar constantemente por qué hacemos la música. Porque de pronto pasan ya más de 10 años y se puede volver tedioso, se puede volver repetitivo, se puede volver una chamba. Y creo que es triste y un despropósito cuando un quehacer artístico, que es un gran privilegio en la vida poderte dedicar a eso, pierde lo creativo, pierde lo emocionante y se vuelve solo una chamba repetitiva. Tres años pasó el artista sin lanzar música nueva, pero una desilusión amorosa y la muerte de su padre lo llevaron a componer. Ahora que estamos aquí de vuelta, la verdad es que eso pasó porque llegaron muchas canciones en ese plazo, en esa pausa, y de pronto ya eran más de 10, 20 canciones y fue como, es que sí estaría bien bonito grabarlo y poderlo compartir, poderlo liberar, porque se empieza a sentir raro como mezquino el solo componer para ti y estarlas guardando en tu computadora o en tu teléfono y así. O sea, yo creo que electrísticamente siempre tuve muchísima libertad, pero desde luego cuando se concibe un proyecto como una banda y es como una suerte de democracia por un lado, pero por otro no puedes evitar pensar en todos al tomar ciertas decisiones. Y a lo mejor sí habría habido más represión en mi capacidad de desnudarme en canciones antes, ahora ya no me limito en ese sentido para nada. Maricón es el resultado de la apertura a los temas. Por otro lado, el candado es aceptar los distintos géneros musicales. El 15 de noviembre, Torre Blanca estrenará Amar Mejor, en donde colaboran Ampersand y La Bruja de Texcoco. Es decir, tiene cosas que de pronto te pueden remitir a huapangos, que te pueden remitir a sonjarocho, que te pueden remitir incluso a jarabes. O sea, como cosas que me da un poco de pudor, porque justo no... Es difícil a veces mezclar y hacer ese tipo de fusiones, aunque ya está muy libre la música y muchísima gente lo está haciendo, pues da pudor. Y por otro lado tiene una esencia en la letra del anhelo y la búsqueda de liberarse un poco para poder conectar, para poder amar. Porque siento que sí es algo que a mí me ha costado mucho, y a lo mejor se conecta en ese sentido con Maricón. Torre Blanca se presentará en el Centro Cultural Roberto Cantoral el próximo 30 de noviembre, en donde interpretará canciones del disco Protocolo de Caídas, que espera estrene en marzo de 2020.